Hola amigos, bienvenidos a una cápsula más de mi videoblog. Hoy te voy a hablar sobre el acero inoxidable, ya que es el material que yo siempre recomiendo y el que la mayoría de nosotros como cerveceros utilizamos para elaborar nuestra cerveza. Aunque te preguntes si el aluminio o cualquier otro metal te pudiera funcionar, la respuesta es si te puede funcionar siempre y cuando sea un uso esporádico. Pero si ya te vas a dedicar a elaborar cerveza ya de manera formal, de que la vayas a vender y ya sea un producto que tenga cierta estabilidad en cuanto al tiempo de elaboración, pues yo te recomiendo que mejor cambies al acero inoxidable. Sí, es más caro pero la verdad es un material con el que pues tienes asegurada tu calidad en la cerveza. Me di a la tarea de investigar y les presento aquí una recopilación de lo que pude encontrar. Espero les sea de utilidad. La mayoría de los metales se oxidan. Por ejemplo, la plata se pone negra, el aluminio cambia a blanco, el cobre cambia a verde y ordinariamente el acero cambia a rojo. En el caso de acero, el hierro presente se combina con el oxígeno del aire para formar óxidos de hierro o herrumbre. A principios del siglo XX, algunos metalurgistas descubrieron que adicionando poco más del 10% de cromo al acero, éste no presentaba herrumbre bajo condiciones normales. La razón de ello es que el cromo suele unirse primeramente con el oxígeno del aire para formar una delgada película transparente de óxido de cromo sobre la superficie del acero y excluye la oxidación adicional del acero inoxidable. Esta película se llama capa pasiva. En el caso de que ocurra daño mecánico o químico, esta película es autorreparable en presencia de oxígeno. El acero inoxidable es esencialmente un acero de bajo carbono, el cual contiene como mínimo un aproximado de 10.5% de cromo en peso, lo que le hace un material resistente a la corrosión. El acero inoxidable puede ser clasificado en cinco familias diferentes. Cuatro de ellas corresponden a las particulares estructuras cristalinas formadas en la aleación, austenita, ferrita, martensita y duplex. Mientras que la quinta son las aleaciones endurecidas por precipitación que están basadas más en el tipo de tratamiento térmico usado que en la estructura cristalina. Aceros inoxidables martensíticos son la primera rama de los aceros inoxidables simplemente el cromo. Representan una porción de la serie 400. Sus características son moderada resistencia a la corrosión, endurecibles por tratamiento térmico y por lo tanto se pueden desarrollar altos niveles de resistencia mecánica y dureza. Son magnéticos. Debido al alto contenido de carbono y a la naturaleza de su dureza, es de pobre soldabilidad. Los martensíticos son esencialmente aleaciones de cromo y carbono. El contenido de cromo es generalmente de 10.5 a 18 por ciento y el de carbono es alto, alcanzando valores de hasta 1.2 por ciento. Aceros inoxidables ferríticos. Estos aceros inoxidables de la serie 400 IC, que significa American Iron and Steel Institute, mantienen una estructura ferrítica estable desde la temperatura ambiente hasta el punto de fusión. Sus características son resistencia a la corrosión de moderada a buena, la cual se incrementa con el contenido de cromo y algunas aleaciones de molibdeno. Endurecidos moderadamente por trabajo en frío. No pueden ser endurecidos por tratamiento térmico. Son magnéticos. Su soldabilidad es pobre, por lo que generalmente se eliminan las uniones por soldadura a calibres delgados. Usualmente se les aplica un tratamiento de recocido, con lo que obtienen mayor suavidad, ductilidad y resistencia a la corrosión. Debido a su pobre dureza, el uso se limita generalmente a procesos de formado en frío. Los ferríticos son esencialmente aleaciones con cromo. El contenido de cromo es usualmente de 10.5 a 30 por ciento, pero contenidos limitados de carbono del orden de 0.08 por ciento. Algunos grados pueden contener molibdeno, silicio, aluminio, titanio y niobio que promueven diferentes características. Aceros inoxidables austeníticos. Los aceros inoxidables austeníticos constituyen la familia con el mayor número de aleaciones disponibles. Integra las series 200 y 300 A y C. Su popularidad se debe a su excelente formabilidad y superior resistencia a la corrosión. Sus características son las siguientes. Excelente resistencia a la corrosión. Endurecidos por trabajo en frío y no por tratamiento térmico. Excelente soldabilidad. Excelente factor de higiene y limpieza. Formado sencillo y de fácil transformación. Tienen la habilidad de ser funcionales en temperaturas extremas. No son magnéticos. Los austeníticos se obtienen adicionando elementos formadores de austenita, tales como níquel, manganeso y nitrógeno. El contenido de cromo generalmente varía del 16 al 26 por ciento y su contenido de carbono es del rango de 0.03 al 0.08 por ciento. El cromo proporciona una resistencia a la oxidación en temperaturas aproximadas de 650 grados celsius en una variedad de ambientes. Esta familia se divide en dos categorías. Serie 300 A y C, aleaciones como manganeso nitrógeno. La serie 300 A y C es la más extensa. Mantiene alto contenido de níquel y hasta 2 por ciento de manganeso. También puede contener molibdeno, cobre, silicio, aluminio, titanio y niobio. Elementos que son adicionados para conferir ciertas características. En ciertos tipos se usa azufre o selenio para mejorar su habilidad de ser maquinados. Serie 200 A y C. Contiene menor cantidad de níquel. El contenido de manganeso es de 5 a 20 por ciento. La adición de nitrógeno incrementa la resistencia mecánica. Aceros inoxidables duplex. Son aleaciones cromo-níquel-molybdeno. Sus características son las siguientes. Son magnéticos. No pueden ser endurecidos por tratamientos térmicos. Buena soldabilidad. La estructura duplex mejora la resistencia a la corrosión de fractura bajo tensión en ambientes con iones cloruro. Los duplex tienen un contenido de cromo entre 18 y 26 por ciento y de níquel de 4.5 a 6.5 por ciento. La adición de elementos de nitrógeno, molibdeno, cobre, silicio y tungsteno imparten ciertas características de resistencia a la corrosión. Bueno amigos, espero que hoy hayan aprendido algo nuevo sobre el acero inoxidable. Les recuerdo que mis redes sociales son en Facebook, Elba Copado Cervecera o Hagamos Cerveza. De ahí me puedes mandar un mensaje directo en caso de que quieras comunicarte conmigo. Nos vemos en una próxima cápsula. Les recuerdo que la cerveza nos une.